Otra vez Me equivoqué Confiando en ti Y otra vez Estoy sufriendo aquí Debí saber Que tú jamás Serías fiel Solo sabes seguir ¿Para qué voy a seguir Si no sabes querer Que tus mentiras te han herido Una y otra vez ¿Para qué me pides Un día puede ser Que no puedo olvidar Oye, pero mi corazón No te perdoné No vuelvas más A lástima Mi corazón No lo va a soportar No vuelva ya A lastima A tu traición Ya le llegó Ya le llegó Lo que me dice Lo que me dice No te perdoné No te perdoné Pero mi corazón Pero mi corazón No te perdonará Seguimos general Seguimos general